Fíjese que vecinos de la unidad habitacional La Guadalupana cerraron ayer el paso en el periférico con dirección a Valsequillo. Exigen a las autoridades obras de drenaje, pavimentación y atención a sus calles. Aseguran que llevan ocho años olvidados y que a partir de la puesta en marcha de la línea 3 del ruta, ya no hay unidades para salir de sus casas. El cierre duró cinco horas generando un tremendo caos vial. Son las calles lo que estamos exigiendo. ¿Por qué? Porque la ruta 3, el dicho es que no puede meter sus alimentadoras porque las calles están en pésimo estado.